¡Suscríbete! Yo sabía que si supieras que tu tía había volado ibas a venir corriendo para ayudarla. Resulta que mandé un coche lleno de explosivos porque exploté justo enfrente de la estación policía. ¡Preparen los cielos! ¡Vamos a ir por las viejas! ¿Me escucharon? ¡Salgan, salgan, salgan, salgan! Decidí que quiero trabajar contigo, pero como piloto yo voy a ser tu mano derecha y voy a ser tu mujer. Mira, hay un lucio que lo voy a agarrar y lo voy a matar. A él y a su hermano. Los voy a matar a los dos. ¡Óscar! ¿Tú mandaste a poner una bomba en la estación de policías? ¡Ya! ¡Habla! ¡Ándale! ¡Párame, pues! ¡Dame motivos para reventarte! ¡Bajé a tu abuelo! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Óscar! ¡Baja! ¡La pistola! ¡Bájala! ¡Óscar! ¡Haz mi caso! ¡Ojalá! ¡Cálmate, Yolanda! ¡Jálale, mi hija! ¡Hállate! ¡Des pantalones! ¡Ándale! ¡Cálmame! ¿Por qué no lo hiciste, ah? ¡Escúchame! ¿Qué te hicieron? ¡Escúchame, Yolanda! ¡Dile a tu hermano lo que hiciste! ¡Mírame! 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 ¡Cálmate! 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 ¡Dame la pistola! ¡Ya estuvo! ¿Qué pasó? Y mató a todas las muchachas y no sabía que estaban ahí. Ok, ok, calmate. Eso fue algo que se nos salió de las manos. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Eres igual o peor que tu hermano. Esa fue la forma que encontraste para ayudarte. Andando. Eres una porquería, Yolanda. Eres una porquería, Yolanda. Eres una porquería, Yolanda. Es algo que planeamos, Yolanda. Por favor, escúchame. Por favor, déjame explicarte. ¡Yolanda! Ahora resulta que tu noviecita puede venir aquí a intentar matarme cuando le dé la gana. A sorprender a respetar a mi mujer. Aprender a respetar a la familia. ¡Respetalo, Lucio! ¿Qué te pasa, John? Yolanda. Yolanda, Yolanda. Escúchame, por favor. Escúchame también. Escúchame. Escúchame, por favor. Yolanda, ¿tú crees que yo mandé poner esa bomba? Yo sé que fue Oscar, pero tú sabías. Como si fueras tú. Y tú las pasaste también. Yo no sabía. Pero no puedes andar por la vida amenazando, Oscar. Sí. Ese vato está loco. De repente se le bota la canica. Tú no lo conoces. Pero ya cálmate, que tus amigas están bien. No les pasó nada. Le mandan bien a la estación y me reportó que no les pasó nada. Están vivas. Están bien. No les pasó nada. ¿Sabes qué? Están vivas. Están vivas. Están vivas. Están vivas. No les pasó nada. Cálmate. Cálmate. ¿Ok? Sí. Él siempre te va a cuidar. Siempre te va a proteger a ti. Y a tu gente. ¿Ok? Sí. Pero si te voy a decir una cosa y esto es bien en serio. Si vas a ser mi mujer, como tú dices. Y si vas a ser piloto en mi organización. Vas a tener que aprender a llevarte con el Oscar. Y él contigo. Así no les guste. Por favor, no me hagas escoger entre mi hermano y tú. Es que tú no tienes que escoger entre nadie. Nomás dile a Oscar. Que no se meta con mi gente. Y que tampoco se meta conmigo. Nomás dile que me deje en paz. Nadie se va a hacer contigo, ¿ok? Tú eres lo más importante en mi vida. No voy a dejar que nadie me toque. ¿Quién es eso? Tú no sabías lo de la mamá, ¿verdad? Yo no sabía, te lo juro. Venga, venga, venga. Haz lo correcto, dame eso, yo te puedo defender. No te puedo hacerlo. No te puedo defender. ¿Qué es esto? ¡Ar追 en el rueda! Sí, 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 sí. Sí, sí. Te veo en el monstruos. Elmuyor Napoleon es lo diferente de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Kivas o? Zidk, son salir yandов, hay Está soñando, ya pasó. ¿Tenemos algo? Hay que hacer las pruebas de laboratorio, pero parece que en el asmo homicida hay dos tipos diferentes de huellas. Seguramente es la del atacante y la de la víctima. Ok. Le dije que subiera el carro. No tuviera que haberlo obligado. Nadie lo veía venir. Yo no lo veía venir. Ayer estábamos festejando. Lo sé. ¿Por qué la viven? ¿Por qué la viven? Gente, babe. Tiene una llamada. ¿Por qué, sir? Bueno. Agent Mejía. This is Montgomery. I, uh... I heard the news about Baker. It's a tragedy. He was a good agent. And a dear friend. Yes, sir. We were devastated. I know this is a hard time, but... We can't give up now. Since you know the case more than anyone else, you'll be promoted to special agent and take over Baker's job. You okay with that? Thanks, sir. Agent Dean Simpson will travel to Mexico today to support you. He'll be reporting to you shortly. Thanks. Thanks, sir. Yare. ¿Qué quería? Me dieron posto de Baker. Entonces esto continúa. Eso sigue, Mónica. Eso no se queda así. ¿Por qué te tienes que ir? Ya te dije que mi abogado va a sacar a tus amigas. Y te agradezco mucho, pero es que no es por eso. Me tengo que ir porque mi tía Rosalba está en el hospital. Por eso me voy. ¿Y ahora qué le pasó? Pues, tuve un accidente ahí en la pensión donde vive y... y está en coma. Lo siento mucho, Mora. ¿Y por qué no me habías dicho? Pues porque son broncas mías, John. ¿Para qué te voy a estar diciendo? Yolanda, a partir de ahora tus broncas son mis broncas también. ¿Estamos? John, ¿crees que... que alguien me pueda llevar ahí al hospital? No. Hay uno de los muchachos que te llevan al taxi. Muchas gracias. Y date este celular por cualquier cosa. Pero te vas y luego, luego regresas. Sí. No quiero que te andes exponiendo. No me voy a tardar nada. Nada más voy a ver en qué habitación está y si la puedo sacar de ahí del hospital. No quiero que esté ahí. Pues vas a necesitar lana. No. No. Bien, por cualquier cosa, llévate nada. Está bueno, pues. Te la voy a aceptar, pero... con mi próximo sueldo te lo pago, ¿eh? Orgullosa eres, mi cae. Pues no es que sea orgullosa. No me gusta tener lana que no es mía. ¿Cuándo vamos a empezar las clases de pilotaje otra vez, eh? Ya quiero empezar a trabajar. Cuando nos vayamos a Villa Antigua. La cosa entre suelo está poniendo muy caliente y nos vamos a tener que mover. Luego te explico cómo está bien la cosa, pero... metí con cuidado. Sí. Andando llamando mucho la atención. Muchas gracias. Gracias, señora. Ahora pues. Vamos. Morro, háblele ahí. Gracias. No voy a tardar muchas veces. No te tardes, me avisas cualquier cosa, ¿estamos? Sí. Quédate al hospital donde te diga. Dí la fe. Vámonos. Policía federal. Ah, mire, yo la estoy llamando porque... no, porque... ustedes están buscando una zapata, ¿no? La que anda esta con el narcotraficante. Recuerden que están en libertad condicional. ¿Quién lo sacó? Don Lucio espera que... sepan guardar silencio. ¿Usted qué cree que es lo que hemos hecho todo el tiempo, abogado? Si hubiéramos de abrirte la boca, no nos hubieran sacado así. Yo solo cumplo con darles el mensaje que manda el patrón. Don John me pidió que le entregara esto. Por el momento tendrá que permanecer con sus compañeras. Ya luego él le dirá qué hacer. Hay un taxi esperándolas allá afuera. Disfruten de su libertad. A ver, espera, espera, espera. Una de dos. O los Lucio quieren comprar el silencio de las azafatas a través de su libertad. O tienen algún interés en ellas. No, yo creo que son importantes para Yolanda. Sea lo que sea, tenemos que estar ahí encima de ellas. Tengo una unidad encima de ellas las 24 horas y tienen que informarme cualquier detalle, cualquier movimiento. Por eso no te preocupes. Perfecto. Espera un segundo. Ortega. Ok. Un segundo. Recibieron una llamada anónima informando que Yolanda Cadena y ven un taxi camino a la Ciudad de México. ¿Me puedes dar la plaza? Ahí llegamos, señorita. Es que haciendo ese trabajo se... ¿Parte que esto te complica este modo por el lado? Sí, ahí estamos en comunicación. Con cuidado. ¿Me marcas o quiero? Sí, ahí andamos. Los objetivos ya están en movimiento. La seguimos. Patron, Mena. Esta feria. Para los familiares de los plegios que perdimos ayer. Esto es lo que marca la diferencia, pariente. La familia hay que cuidarla. ¿Qué pasa, Mena? Oye, no, ¿qué? Barry. Barry. ¿Todo te fue? Increíble, Barry. Estamos listos para irnos para Villa Antigua. Conté una buena fachada por allá. ¿Qué conseguiste? Una antigua empresa de aviones de turismo. Está bueno el lugar. Una buena oficina. Una buena casa. Y en la parte de atrás, una pista. Una pista buena, con sus hangares, todo. Bien. Eso, güey. Bien. Pues empieza a mover las avionetas. Entre antes nos vayamos de aquí. Pues mejor, ¿no? De uno, me pongo para eso, Barry. Ya. Eso. See you later. Y, Mena. ¿Este qué es lo que te pasa, Mena? Con su bomba, pariente. Casi me mata a la manda. En este negocio, Mena. Muchas veces hay que hacer cosas que a uno no le gustan. Que a usted no le gustan las aeromosas. No quiere decir que me pueda matar a la manda. En la vida de las mujeres no vale nada. Usted lo que tiene es que... Ya, ya, ya. Ya, tranquilos. ¿Eh? Aquí todos trabajamos en la misma organización. En la misma familia. Así que ahora tienen que aprenderse a llevar. Dejen de estarse peleando por viejas. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos sobra? ¿Es lo que yo digo? Ahora, pues. Dense la mano. Venga, Mena. Ya. Ya, relájense. ¿Qué? Somos familia. Las mujeres no valen nada. ¿Qué ponés a trabajar y todo? Sí. Alá. ¿Qué rollo? Ey. Allá nos vemos. Guate. Era la gente del senador. Nos esperan esta noche en la Ciudad de México. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, vale! ¡Bien! ¡Eh, Mena, ven! Sí, monta ya eso. Doctor. ¿Cómo sirve la señora Rosalba? ¿Usted es la que...? Eh, Beatriz. Este, soy la amiga de la señora. Sí, mire, Beatriz. Como le dije ayer, la señora está en un estado de coma y no sabemos cuándo vaya a despertar. Oye, ¿y usted cree que existe la posibilidad de que yo me la lleve y ella vive en una pensión? De que me la lleve ya a la pensión y usted me dice los medicamentos y las cosas que le tengo que dar. No, no la podemos mover hasta que no se estabilice. Además, esa es una decisión que solamente un familiar puede tomar. Lo que pasa es que la señora Rosalba no tiene familiares. Digo, pues que yo sepa, no, nada más. Nomás me tiene a mí y, pues, a la gente de la pensión. Pero nada más. Bueno, en ese caso vamos a tener que llamar a la policía para que ellos interven... Ah, no. Este, creo que tiene a una prima. No más que no me acuerdo del... del teléfono, pero ahorita... ahorita yo le llamo. Bueno, le voy a dar cinco minutos más, pero después sí le voy a pedir que se retire, por favor, ¿sí? Y ahorita me voy, doctor. Gracias. ¿John? Ay, estoy aquí con mi tía. Pero, pues, la neta es que está muy mal. Yo... te tengo que pedir otro favor. Se fue, la marea suyó y se fue. No lo busquen, que hasta ahora ya ni se ve. Arriba de las nubes va un avión con mi mercado. Soy dueño de los cielos. Cuando paso, yo siento... Dar buena vida. Me quiero dar buena vida. Aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad. Vengo del pango de la mugre, pero ya me convertí en oro. Muchos matan por quitarme mis tesoros. Y ya ni modo, estoy en la cima. Ya no hay que me baje. En la calle soy el más salvaje. Buena vida. Me quiero dar buena vida. Aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad. ¿Quién me dice que no es de verdad? Abri tus ojitos. Y a ver que te aborra esto. Y que nadie te va a quitar del lado mío. Te juro que no es de verdad. Te juro que no te va a quitar del lado mío. El levantamiento del cuerpo se hizo esta madrugada, doctor. La víctima se llamaba Ernesto Calle. Estamos esperando los resultados de la autopsia. Para determinar la hora exacta de la defunción. Aquí está el registro de las cámaras de seguridad. De las seis a las doce de la noche. Si algo más requiere, llávelo. Claro. Esto nos va a servir mucho para la investigación. Adelante, doctor. Estaremos en contacto, doctor. Gracias. 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 El número que usted marcó no está disponible. Ernesto, ¿te pasas de veras? Oye, ¿por qué me colgaste la otra vez? ¿Y justo cuando te iba a decir lo del dinero? ¿Te tardas un chorro en marcarme? ¿Señor Estela? Sí, ¿ella habla? Habla el agente Jiménez de la policía municipal de Tres Fuegos. ¿Usted conoce al señor Ernesto Calle? Sí. ¿Tuvo algún problema? Lamento informarle que el señor Ernesto murió. ¿Cómo? Fue asesinado anoche en el hospital central de Tres Fuegos. ¿Cómo? No, 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 no es cierto. No es cierto. Señora, entiendo que es un momento difícil, pero necesitamos que alguien venga a hacerse responsable del cuerpo. Yo estoy en Altamirano, pero... Yo estoy en Altamirano, pero... Me lo mataron.